Siempre y cuando gritáis Amorosa ¿Eso qué? Un poco, ¿no? Demasiado romántico Eso es muy romántico ¡Claro, claro! Bueno, pues nada, pues esto se va a quedar, lo siento ¡Oh! ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Qué ha pasado? Es que estamos en la refugio Esto ya va a nivel de... 20 segundos, ¿eh? Cuatro, ¿no? ¿20 segundos? Sí, los patrones ¿Lo quiero, tú? Se va a matar, tipo Tres, dos, uno Dentro, y dentro Si me follo a estos ya Tres toyacos ¿Qué me están contando, primo? Si yo gano el campeonato No, ¿qué va? Simplemente sabes Te vas al boulevard Porque en un puto momento Sabes, mato a los novatos ¿Qué me están contando, primo? Si yo vengo ya de frente Pa' demostrarte que voy a humillarte con la gente Porque me parece que ahora mismo yo ya le pulo Estamos debajo de un puente Ve preparándote pa' tu futuro Te fumo más forro que el puto Bob Marley ¿Qué coño me cuentas? Te reviento tú en bici Eres en crisis Mientras que yo voy en mi Harley Que te den ya en lo competi Eres un imbécil Y pa' ganarme Tienes que pasar por la tierra Cuatrocientas veces Y doscientos millones cometas Harley ¿Qué me vas a contar si esto es suficiente? Y yo soy un demente Pero a ti te revento, Dementor Veinte 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 Escúchame, tú vas a hacer sin cuerdas puente Estamos en veinte segundos y tú nos ligas por twenty Y tú estás haciéndolo contra este estilo que no es fértil Intenta hacerlo como yo, mira cabrón Yo pego un golpe bro, tú no puedes hacerlo, es competición fenómeno Mi rap sí que nunca fue menor cabrón Porque yo siempre vengo tú del poste, yo más posterior No, más posterior Pero me parece que en desfase tú estás en la fase ya anterior Que me están contando pues ya cabrón Porque traigo el suspense Soy el ubervense que se va a follar al ceilón Que me están contando vengo ya les mato Porque fácilmente te enseña a coger el patrón Que me están contando primo si te dejo noqueado Soy MVP y tú del Atlético Madrid quedas como Falcán Lecho te lo suelto, no te me vuelvas a encarar A ver si te voy a tener que partar la partida por hoy Ocha, lo siento, problema resuelto Que me voy a contar y en verdad casi tiro la puta tarima Far Cry, yo soy Primark y en esto lo suelto Tú compras en Primark, a ver si me lo vas con tanso retrasado Hijo de puta, eres un maldito cabrón Y para tu información el 20 pues hace tiempo lo cerraron Escúchame, tú dices que ganas el campeonato Mejor dices Teylon y dices el campeón nato Escúchame, yo puedo hacerlo siempre, Toyaco Te quedas tocallao mientras a los MCs los mato Así yo entro hermano, tú eres onubense Me da igual lo que digas en el mapa España El nota va, el nota, me habla de suspense Yo también he vivido ocho años en Mata Las Cañas ¡Esto! Yeah, estás cazando Tres, dos, uno ¡Teylon!